Vamos allá La mamacita está bien buena Todos la quieren comer Pero ella dice no, 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 no No quiere sufrir otra vez Es que ella es Arex, Arex, Arex Solo quiere beber, beber, beber Fumar y joder, joder, joder Hasta amanecer, hasta amanecer Es que ella es Arex, Arex, Arex Solo quiere beber, beber, beber Fumar y joder, joder, joder Hasta amanecer, hasta amanecer Es que ella es Arex Hoy a fumar y beber Se ve con las amigas Porque hoy le toca pasarla bien Siempre se arrebata Bata, bata, bata Ella fuma y baila Porque sabe que es una tremenda gata Los chicos la miran Pero ni bola le paran Ella sigue bailando Y rumbeando Porque sabe que la fiesta Ya se está acabando Solo yo se imagina Que ella está durmiendo Pero él no sabe Que ella está perreando Disfrutando Y gozando A mí dale hasta abajo Que te está gustando Como te conquisto Como te conquisto Como te desvisto Me gusta cuando me miras con esos ojitos Como te conquisto Como te desvisto Me gusta cuando me miras con esos ojitos Que ella es Arex Sarex 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 Solo quiere beber 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 Fumar y joder 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 Hasta amanecer Hasta amanecer Que ella es Sarex 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 Solo quiere beber Beber Fumar y joder 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 Hasta amanecer Hasta amanecer One, 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 one Dale Sarex Dale Sarex Que hoy te quiero ver Dale Sarex Dale Sarex Vamos a pasarla bien Bailando, bailando Perreando, perreando Y hasta disfrutando Pa, pa, pa Pa, bajo, pa, bajo Hasta suelo, hasta suelo Duro pa, bajo Pa, pa, pa Bailando, bailando Perreando, perreando Ella está disfrutando Pa, pa, pa Pa, bajo, pa, bajo Hasta suelo, hasta suelo Duro pa, bajo Pa, pa, pa La mamacita está bien buena Bien buena Todos la quieren comer La quieren comer Pero ella dice No, 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 no No, no, no No quiere sufrir otra vez Es que ella es Sarex 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 Solo quiere beber Beber, beber, beber Fumar y joder Joder, joder Hasta amanecer Hasta amanecer Que ella es Sarex 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 Solo quiere beber Beber, beber Beber Fumar y joder Joder, joder Hasta amanecer Hasta amanecer Juan, 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 Juan Vamos allá Vamos allá Que llegó yo a Juan Que te pone a bailar A gozar Y a ferrar Ya, ya, ya Dímelo Dímelo, dímelo Brando Dímelo MS Studio MS Studio La Pug Music Yo a Juan Y esto es Y esto es Salve a Joder Sarex 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 Sarex